¡Goles como este! Fueron parte de la final regional de Fútbol Sala Escolar de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 que se tramitó en el Polideportivo de San Isidro del General. El Colegio del Valle en Masculino y la Escuela Los Ángeles en Femenino fueron los ganadores y clasificados a la final interregional. En la final masculina participaron las escuelas El Valle, Hernán Rodríguez de Palmares y Valle de la Cruz de Pejivalle. En Femenino, Escuela Los Ángeles, Flor de Bahía y Pedregoso. Estas triangulares se convirtieron en un momento importante para cada uno de los participantes. Un orgullo para la institución, también para mí porque voy a la mayoría. ¿Y cuál es el que te gusta más? El fútbol, es el con el que me siento más representado, con el que juego mejor. Muy importante para nosotros, la vez pasada perdimos en la regional, fue muy duro. Lo que es en Fútbol Sala, también en Fútbol 7 y generalmente estos chiquillos también van para Atlantis Quizá Obita. Entonces, yo creo que es un gran esfuerzo por parte de los chicos estar en varios deportes y es algo muy bueno para la recreación, el ocio y también para salir de la rutina. Bien, un calcitecho para nosotros. ¿Cómo se han preparado? Muy bien, duros. Es una gran experiencia para todos los chicos, algunos ya están en algunos equipos afuera de la escuela, entonces aporta muchísimo para los que quieren seguir en la parte del deporte. La final interregional de Fútbol Sala Escolar será en octubre con sede Pérez Celedón.